Una muchacha me dijo, quiero que me haga un peinado Una muchacha me dijo, quiero que me haga un peinado ¿Pero qué? Una muchacha me dijo, quiero que me haga un peinado Pa' que me ponga unos gachos, que no me queden volteado Pa' que me ponga unos gachos, que no me queden volteado Y después que la peiné, me dijo, házeme la vuelta Y después que la peiné, me dijo, házeme la vuelta Porque a mí sí me ha gustado, que son tanches en la cabeza Porque a mí sí me ha gustado, que son tanches en la cabeza Y la buena y ya, ella la buena y ya, ella la buena y ya Ella la buena y ya, ella por supuesto Cuando a su casa llegué, ella estaba muy sonriente Veníme a peinar otra vez, no importa el que hable la gente Veníme a peinar otra vez, no importa el que hable la gente Y yo no hallaba qué hacer, porque me sentía apurado Y yo no hallaba qué hacer, porque me sentía apurado Y me dijo la mujer, esos gachos están volteados Y me dijo la mujer, esos gachos están volteados Y volviendo allá, otra vez y volviendo allá Otra vez y volviendo allá, otra vez y volviendo allá Otra vez En la última y media de la tarde, José Después que la peiné, me dijo la descarada Y después que la peiné, me dijo la descarada Esos gachos están mal puestos, tenés que volver allá Esos gachos están mal puestos, tenés que volver allá Y volví a enganchar, otra vez y volví a enganchar 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 Y volví a enganchar Otra vez 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 Eso es muy enganchar, Peyo Vea usted Y volví a enganchar Otra vez y volví a enganchar ¡Suscríbete al canal!